Y entonces descubrimos que mi tío era el del pedo Es un martes en la noche, estás en el club de comedia, hay micrófono abierto y siempre te han dicho que eres bien chistosa Eres bien chistosa Y crees que puedes ser comediante Podría ser comediante Oigan, si escucharon a ese mexicano hablando ¡Sállate! Y te avientas al micrófono Hola, soy Clara ¡Cállate, hombre! Ay, no sean así, ni siquiera empiezo ¡Perdón! Bueno, siga A ver ¿Qué le dijo un jardinero otro? ¡Oigan, dejen de terminar de contar el chiste! ¡Perdón, me emocioné! Ya, pues apúrate ¿Qué le dijo un jardinero otro? ¡Amémonos mientras podamos! ¿Entienden? ¿Podamos? Ya, pues, ahora sí lanza la botella ¡Qué pereza, ya me aburré! ¡Yo sí le lanzo! ¿Qué? Pero no es tan fácil ser comediante, ¿verdad? Por eso aquí está la guía para ser una gran comediante Dejar de valer mierda y triunfar en la vida O al menos no valer tanta mierda Prepara tu material Las experiencias de tu vida son muy útiles Como lo rico que es tomarse un margarita al atardecer en Ibiza ¿En serio tú has ido a Ibiza? ¿Me creerías si fuese un ron con cola en la piscina pública? Ok, lo feo que es quedarse ciego después de tomar trago adulterado ¿Qué? ¿Eres ciega? Solo de este ojo Entonces estás bien encaminada porque otra cosa que necesitas para ser una gran comediante Es que tu vida valga mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo mejor de la comedia viene del sufrimiento, del dolor, de la total falta de felicidad ¿Entonces por qué querrías ser comediante? Porque de eso va el sketch, ok? Ahora vamos a la siguiente escena ¿Estás segura de esto? Que sí Pero ya llevo aquí tres años ¿Quieres ser comediante? ¿Sí o no? Jefa, despídame Bueno Carajo, eso fue rápido Y conveniente Pero te falta ser más infeliz Mi amor, ya no te quiero Más Jefa, no me dé mi liquidación Igual no te iba a dar Más Marco, tú siempre me has tenido ganas Vamos al motel más cercano No, espérate, dije infeliz, no miserable Oye, ¿en serio? Nadie más escucha a la mexicana Ahora sí, con tu material ya escrito estás lista para el público Chévere Solo acuérdate, no uses chistes de pedos ¿Qué? ¿Por qué? Porque son demasiado fáciles y cualquiera los hace Y entonces supimos Que mi tía era la del pedo Eres bien chistoso Este... ¿Qué le dije un jardín al otro? ¡Al fin le di! Si quieren saber más sobre la vida de una comediante y no valer mierda Vean sobreviví La serie que ya está disponible en YouTube Premium ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!